Bueno, esto es en vivo. Ahí está la imagen. Este es el avión que llega de Beijing. Después de la escala, con ese avión que ven allí, trae 904.000 vacunas. Que el personal docente sepa que está llegando el material como para recibir en próximos días esa primera dosis. Bueno, la imagen del avión que llega. Hoy el número que se conoció acerca del virus implica que aproximadamente 2 millones y medio de personas murieron a causa de COVID. Es un número realmente impactante. 2 millones y medio. Esos números que sí hemos naturalizado en algún momento. Y hasta incluso los hemos naturalizado a nivel nacional. Como antes esperábamos con la sorpresa y la tristeza del caso. ¿Cuántos casos nuevos? ¿Cuántas muertes nuevas? Y hoy es simplemente un número más que tenemos a lo largo del día. Y nunca el número ha bajado de las tres cifras. Y las exigencias para todos nosotros, nosotras, siguen siendo exactamente las mismas. Debemos seguir teniendo el mismo cuidado.